¡Hola, hola días! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sube de esta semana. Vamos a hablar del tema que todos están comentando en TikTok, sí, porque la pelea continúa, continúan los mensajitos, las indirectas, los comentarios, y ahora ya los likes, todo, todo continúa. Quédate aquí si todavía no sabes de qué estamos hablando, porque he leído gente en mi TikTok que dice ¿Cómo que contexto? ¿Cómo que contexto? Me indigna que no estés pendiente al chisme ardida, me indigna. Pero vamos a continuar entonces, porque eso no es comenzar, vamos a continuar. Como digo, no habrá secciones porque ahora todos están involucrados. Después de la gran colaboración que tuvieron el Augusto con el Rod, también estuvo Nicole y Karol, Valentino y los demás. Bueno, pero nos centramos en el Rod con Augusto porque ese era el problema. Bueno, los tiktokers hablaron, ¿no? No quisieron ahí meter su cucharilla. Legna dice, yo no tengo vel en este entierro porque todo el mundo me etiqueta. Bueno, te etiqueta por lo de Augusto, supongo, amiga Legna. Brianda dice, amo mucho a Karol y al Rod, o sea, como dándole su apoyo. Pero parece que después se arrepintió, dijo, no, 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 mano, no, güey. Yo ni sabía que Rod y Karol tenían un problema. ¿Dónde está viviendo la Brianda? Alguien que me diga que no ve TikTok. Yo estaba cuidando a mi gatita, ni me meto en esos temas, ni sé qué rollo mi tuit anterior es a solo porque los amo y los extraño. Justo, pero justo, pero qué coincidencia, mano, pero qué coincidencia. El kuno me sorprende como hoy en día las personas confunden la madurez con el seguir jugando sucio a su modo. Eso va para ti, Rod, porque el kuno, yo con todo lo que le he ido de kuno, kuno te tiene un hambre, pero no un hambre como antes, ¿no? Ya, ya dejó ese hambre. Ahora tiene un hambre de otra forma, o sea, como que le agarró un bronquita. Rod también decía, ojo, yo no voy a quedar como el malo, por si acaso. El Augusto también se metió, ¿no? El que juega con fuego quemado sale, uno se cansa y no sé. Y yo no soy la excepción, es hora de conocer quién anda escondiéndose detrás de un celular. Y si nos tranquilizamos, dice Lamont, mira Lamont, bien que sabías porque Levin te debe haber contado, bien que sabías y ahora hay que calmarnos, dice. Ya empezó, ya empezó esto, vamos a seguirlo. Bueno, bueno, y justo, justo también esto iba relacionado, yo, bueno. Dice, cuando me echan las malas vibras y se la devolvieron. Bueno, justo, lo había puesto Steve, justo, justo, justo. Acá me ponen, no, y si entendiste, entendiste. Yo también había entendido, pero según él etiquetó esto. Antes de que inicien, es por un amigo mío de hace cuatro años que después piensan lo que no es, dice Steve. Pero justo, justo, son coincidencias de la vida, manos. Y bueno, entonces empezaron los bandos, pues, ¿no? Primero a defender al Rod Contreras, diciendo de que Fernanda había hecho lo mismo que Rod, o sea, colaborar con alguien que no le caía a su amigo, que tendría que ser Emilio. Porque sí, ¿se acuerdan cuando todos colaboraron? Y como yo había dicho en el like, justo también el Emilio había colgado este video. Pero unos me dicen de que el video lo colgó antes de la polémica, pero bueno, estaba en su inicio, o sea, estaba primerito. Pero dio la coincidencia, si haya sido unas horas antes de la polémica, o sea, la coincidencia es de que ahí estaba el video como que la prueba de que sí habían colaborado, ¿no? Y ella dice, Jimena estaba ahí conmigo y también grabó con ellos. Entonces la gente le empezó a tirar a Fer porque decía, ¿por qué dices que grabó con ellos? O sea, eso nadie lo sabía. Y paren ahí porque sí, ya lo habían dicho antes, pero ahorita les digo. Jimena dijo, no, please, no me metan en algo que ya está superado. Yo le deseo lo mejor a todos. Y en su momento sí me molestó, pero no controlo las colaboraciones de mis amigos. Igual le está tirando ahí como que sí, amiga, sí me fastidió. Pero, pero, ahora les digo lo que pasó. ¿Se acuerdan de Nicole? Nicole García, pues ella ya había dicho que había hablado con Jimena. No lo dijo como primicia Fernanda en este comentario de Jimena, estaba ahí conmigo y también grabó con ellos. No fue primicia, o sea, ya lo había dicho Nicole antes. Cuando estaba hablando en Radio Divaza, en ese momento todos veíamos Radio Divaza porque la polémica estaba a flor de piel. Jimena y yo nos quedamos hablando un rato y Emilio me había escrito y me puso, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Vamos a grabar o algo así? Y me había puesto. Y yo le dije como que sí, a ver, ¿qué hacemos? Entonces ahí yo le dije a Jimena, justo me escribió Emilio y me dijo para grabar hoy. Y ella me dijo, ah, invítalos acá y podemos grabar acá todos, no sé qué, qué. Y yo, ah, bueno, cool. De hecho nosotros grabamos TikToks todos juntos, lo que pasa es que nunca se subieron. Pero todo esto igual, o sea, yo siento de que Jimena ya se quería como retirar, retirar de ahí, ya se quería salir como sea. Así que solamente buscó esto y dijo, mira ya, te dejo de seguir, tú déjame de seguir y ahí terminó todo. Porque se dejaron de seguir. Y no creo que haya sido por la colaboración porque la que inició la colaboración o la conversación con los gemelos fue Nicole y con ella sigue súper bien. O sea, era solo con Fernando o Melipanda que ya no quería, pues, entablar una estrecha amistad. Solo compañerismo. Es lo que yo creo, no estoy diciendo que la Jimena lo haya dicho, ¿eh? Entonces ahí vienen los amigos del rock nuevamente. Sobre todo Cali que estaba diciendo de que Fernanda era el problema. Hay tantas versiones y se me hace tan estúpido que nada más crean una. No dejamos de ser personas y se me hace a mí tan feo, güey, que hablen de mis amigos cuando yo sé cómo son en realidad. Y nada más dénse cuenta, o sea, cuando una persona es el problema, desde ahí va. ¿Por qué todo mundo se aleja de esa persona? O sea, neta, no creo que sean tan ciegos para que no se den cuenta. De mis amigos no van a andar hablando. Luego también vino el roti y dijo de que él debería escuchar las dos versiones. Entonces me da a entender que se quedó con la versión de Augusto. Es que no, o sea, no entiendo por qué la gente es tan mierda. O sea, yo quiero ser mierda, pero no lo soy. No me gusta. Y menos hacer quedar mal a un amigo. Cada día loca del día sin del cuarto de recontreras. Y sí, o sea, paz, tranquilidad. Todo bien, todo chido. Viva la vida loca. Otra cosa, un amigo me dio un consejo. Que sea mierda con la gente que es mierda conmigo. O sea, ya sean mis amigos o así. Pero no lo soy. O sea, no me gusta. Siento que es mejor que las cosas se platiquen en persona y no hacerlo como público. Porque son problemas entre nosotros. O sea, hay muchas versiones. Y que solamente crean una versión. No sé, me hace como justo. Está bien. Hagan sillas en la cabeza. Hagan lo que tengan que hacer. Mi conciencia está limpia. Y pues si llegamos a mayores es como cajada. Tengo que platicar. Defenderme más que nada. Porque yo estoy quedando como el malo cuando las cosas no son así. Entonces vivan, disfruten y pues nada. De aquí ya no va a salir nada. Todo bien, todo chido. Viva la vida loca y pues. No se quedó ahí nada más porque Rod dice. Si sales mal con todos, el problema eres tú. Seguía tirándole a la Fernanda. Amigos, pero siento como si lo hubiera tenido ahí guardado. Y quería sacarlo porque se fue con todo. Nunca lo he visto a Rod así. Tigre que tigre que tigre. Y seguía respondiendo. Para amigos como tú, ¿para qué enemigos? Le dicen, y esta gente para que la quiero mejor la bloqueo. Ah, y acá viene el comentario. No quiero decir el por qué me dejó de seguir la primera vez. Mejor háganse ideas en su cabeza de lo que quiere. Ya no vamos a enterar por qué la dejó de seguir. Bueno, ella, ella, él. En un ratito no más. El cuno metió su cucharita y dijo. Me sorprende cómo hoy en día las personas confunden la madurez con el seguir jugando sucio a su modo. Les avisé que TikTok se iba a poner bueno. Impresionante lo que hacen las personas por tener numeritos. Esto, Rod, el cuno te sigue tirando, te sigue tirando. No está contigo si no te has dado cuenta. Pues yo te estoy avisando que no está de tu lado, por si acaso. Después no me salgas que somos amigos. No está, no está. La Flavia también. Este ya para el lado de Fer. Igual que Kun, no, que está para el lado de Fer. La hipotenusa. O sea, que no le pareció nadita lo que estaban haciendo los chicos. Y pues este César Pantoja está burlándose ahí. Dice, dime qué me espera en el futuro, por favor, Edwin Mendoza. Porque él había dicho que TikTok iba a romper. Luego de eso, vinieron los comentarios hacia Rod. Obviamente del fandom de Fernanda. Diciéndole de que él es un amigo, mal amigo, Red Flag. Y la Carol pues anda defendiéndolo. Te amo, estoy contigo hasta el fin. Te conozco como la palma de mi mano. Y sé lo bonito que eres. Y todo lo que nos rodea. Ah, bueno. Él a gusto no se podía quedar callado. Y siguió también ahí dando consejos, decía él. En serio no se dan cuenta lo manipulador que es Fer. Ella igual grabó a gusto e invadió la privacidad. Pero la vez pasada se quedó callada para victimizarse. Espero su mamá tome conciencia y de una vez por todas la ponga en su lugar. Ella necesita ayuda, decía él a gusto aconsejador ahora. A gusto aconsejador. Bueno, pero sí, antes ella no mostró ningún video. Y me imagino que ella tiene más audios también. Pero yo había entendido de que los dos se habían grabado. Pero claro, esta vez se lo guardó para sacarlo en el momento que lo necesitaba. Todo el TikTok se puso en contra de la I am Fer. De verdad, o sea, siento que todo TikTok se puso en contra. La única que tiene a su lado fue, pues es Flavia, Kuno. Y ni Melipanda creo que ha hablado, ¿no? No ha dicho nada la Melipanda. Vamos a seguir porque ya se acuerdan lo que dijo Rod. Que, ay, ella me dejó de seguir por un problema que yo no puedo decir. Pues ella, él seguía diciendo que no es tradicionero y que él no lo va a decir. Estoy como acostumbrado. Que se hagan ideas en su cabeza, que hablen de uno cuando no saben la realidad. O sea, si yo les contara todo, es como que, wow. Esto ya eran de mi parte, pero miren, mejor. Yo me quedo callado. Díganme lo que quieran, tírenme en el hate que quieran. No me lo merezco, yo sé bien, pero... Que manden al fandom a tirarme. Es más, dijo que él colabora con quien se le da la gana. Yo he decidido con quién voy a estar, quiénes son mis amigos. No me van a decir quién es tu amigo. No me van a decir no le hables a tal persona cuando no. O sea, yo tengo mis amigos y qué feo que te digan no le hables a tal persona a mí. No lo voy a hacer, ¿por qué? Porque yo no tengo que ver con ahí. Los problemas que tengo que ver con la persona son cosas de dos personas y no de tres personas. Yo puedo tener amigos donde sea, hablarle a quien sea y pues, bueno. O sea... Y como él no lo quería decir, pues la amiga, Kali, que estaba con todas, quería hablar porque ella era supuestamente la afectada. Ella sí habló. Dijo que fue ata-cada por Fernanda. Nada más quiero que pare el hate que están recibiendo mis amigos y que estoy recibiendo yo. Podemos pedir los videos de la cámara de seguridad del lugar donde se ve donde me amenaza a mí con un vaso, con un cristal. Y con unas barritas de... con las que pican el hielo. Si ya no sale para el hate, voy a pedir esos videos. Muchísimos temas que se hablan en privado. Y así lo estábamos haciendo, pero ya todo prefiero hacerlo público para que nosotros seamos los perjudicados. Nada más dense cuenta, amenazar de muerte a una persona, eso ya está bastante mal. Desde ahí está mal. Necesita terapia y no lo digo de mala manera. O sea, yo en mi sano posición no voy y le digo a alguien, güey, te voy a matar mientras que tengo algo en la mano. O sea, no lo hago. No está bien. Ustedes de verdad creen conocer toda la situación y de verdad no conocen nada. Según el Augusto dice que confirma esta información. Y pues Kali seguía hablando. Tantas personas han recibido hate por ella y ella jamás hace nada por detenerlo. Siempre prefiere seguir en su jueguito sintiéndose la más top. Ustedes juran conocerla y si algo sí me molesta es la gente falsa. ¿Cómo les va si le digo que la niña inocente que ustedes conocen ha amenazado a personas con armas blancas y amenazas de mu-e-e-e-e-t? Bueno, lo que acaba de decir también en su en vivo. Voy a pelar ahí un ratito, solo un ratito. Voy hablando de ti, amigo Rod Contreras. Voy a pelar ahí un ratito.